... Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana con su programa La Cosa Como Es, Carlos Pimentel, Director Ejecutivo de Participación Ciudadana. Buenos días, Carlos. Muy buenos días, bien, un placer. Un placer, feliz año, muchos retos y desafíos para este 2020, para el país. Indudablemente que el año 2020, que es un año de apogeo electoral en República Dominicana, vamos a escoger alcaldes, senadores, diputados y presidencia de la República. O sea que tenemos un gran desafío. Vamos a hablar de los plazos fatales que tiene la Junta Central Electoral a partir de este momento. Digo fatales porque hay que cumplirlos sí o sí. Así es, hay plazos que son de ley y ciertamente son fatales porque el calendario electoral está bien cargado. El calendario electoral y todas las acciones que debe cumplir la Junta Central Electoral están enmarcadas en un plazo. Sea en un plazo legal, un plazo de ley, o sea un plazo enmarcado en el proceso de organización. O sea que la Junta debe garantizar que se pueda realizar sí o sí. Bueno, uno de los primeros plazos inicia esta semana con la prohibición ya de las inauguraciones de obra. Y con relación a ese aspecto hay que señalar que existe en la ley un mandato de prohibición de inauguración de obra. No únicamente para los ayuntamientos, no únicamente para los gobiernos locales. Que ya he escuchado algunas interpretaciones de que la prohibición es para los ayuntamientos y que por ende las instituciones del gobierno central pudieran estar inaugurando. No. Durante este periodo, hasta las elecciones, están prohibidas las inauguraciones de obra, de acuerdo a lo que establece la ley de régimen electoral en el marco de este proceso de febrero. En el mes de marzo, sí, nuevamente las instituciones pueden inaugurar obra y vuelve otra vez y la prohibición para las elecciones presidenciales desde abril hasta la realización de las elecciones. La ley está a veces 40 días antes. Lo importante de enfatizar es que no debe haber ninguna inauguración de ninguna institución, sea del gobierno central o sea del ámbito local, desde ahora hasta las elecciones. Y eso es muy importante. Otro plazo... Perdona, ¿establece alguna consecuencia en caso de que eso se produjera? Mira, lamentablemente la ley no tiene las garras suficientes y sobre todo algunas ausencias para garantizar el cumplimiento y sobre todo porque la clase política tiene muchas maniobras para agenciarse los mecanismos de inauguración de obra. Fíjate lo que se está planteando ya, que el gobierno local no puede inaugurar, pero que el gobierno central sí puede. O sea, siempre se trata de buscar las maniobras para hacerlo. O también el planteamiento de que pudieran estar inaugurando obras sin la participación de candidatos en el ámbito municipal. No obstante, ahí la Junta Central Electoral está llamada a jugar un rol fundamental haciendo cumplir su ley, la ley de régimen electoral, y tomando todas las decisiones con todas las facultades que tiene, reglamentaria, de acuerdo a sus funciones y sus competencias, para garantizar el cumplimiento de esa disposición. También recordemos que el próximo plazo sí legal es el 8 de febrero. El 8 de febrero a partir de ahí no puede haber ya publicación de encuesta. A partir del 8 de febrero no puede. No puede haber publicaciones ya de encuesta. Eso está muy claramente... Con respecto a las elecciones concrecionales y municipales. No debe haber publicación de encuesta. Pero eso no incluye las presidenciales. Encuye encuesta. Encuesta, incluye municipales, presidenciales, encuesta. Total, ¿hasta que se realizan las elecciones? Hasta las elecciones de febrero. Ah, ok. Terminadas las elecciones de febrero, pues, se habilita otra vez el periodo para la publicación de encuestas. Esos son plazos que están de ley. Hay otros que están en el marco del calendario electoral, otros que sí es importante señalar. Recordemos que se está realizando la auditoría forense. La Junta ha señalado que para el 30 de enero ya se va a presentar el informe de esa auditoría forense. Que es importante que se presente, pero lo que más debemos prestar atención y lo que más nos debe preocupar está relacionado con la auditoría que se debe hacer de cara a febrero. Recordemos que el Instituto Internacional de Sistemas Electorales había planteado que para la primera semana de enero, o sea, para esta semana, iba a informar su disposición y la disponibilidad de recursos económicos para poder hacer esa auditoría. Esperamos que hoy en la tarde, ya mañana más tardar, se pueda informar qué va a pasar con esa auditoría, porque ahí sí es importante señalar que cada, no cada día ya, sino cada hora que pasa, pues, limita mucho más el tiempo para la realización de esa auditoría, que es fundamental, porque esa es la auditoría que nos permite ver hacia adelante, que nos permite ver el futuro, que nos permite ver las elecciones de febrero. La otra auditoría forense es importante que se haga, pero no tiene que tener un plazo como tan estricto. La que se está haciendo. La que se está haciendo. Ahora, la que es de cara a febrero, sí es importante. ¿Cuál es la diferencia entre una auditoría y otra? Ahora, recordemos, estamos hablando con Carlos Pimentel de Participación Ciudadana y Carlos, como Participación Ciudadana, está muy de cerca como observador del proceso, conoce todo lo que hay. Debo decirte que hay gente que se está integrando a esta hora de la mañana a vernos en nuestro canal de YouTube y por razones ajenas salimos un poco más tarde de cómo comenzó este programa. Entonces, lo que hemos procurado en el día de hoy es pasar un balance o sea, ¿cuál es el calendario de la Junta Central Electoral a partir de este momento? Así es. Para establecer la diferencia entre la auditoría forense y la auditoría que se debe realizar de cara al proceso de febrero, debemos indicar que la auditoría forense lo que va a hacer es una verificación, un expertise de los equipos que se utilizaron en la primaria, para lo cual se ha seleccionado una muestra de un 5% para tener una verificación del código fuente, del tema de la trazabilidad, del tema de la penetrabilidad o no, de la transmisión, de las líneas, pero en función de los equipos que fueron utilizados en las primarias. Y cuando hablamos de la auditoría de cara a febrero, es en función de los equipos que van a ser utilizados en febrero, que me imagino que la muestra que se va a utilizar va a ser diferente, el tipo de verificación también debe... Que ahora se va a comunicar. Debe incluir otros elementos también, algunos pueden coincidir, pero otros elementos probablemente puedan ser nuevos, y sobre todo la verificación del código fuente va a ser un elemento sumamente importante porque va a enviar un mensaje de confianza, de credibilidad, del uso de los equipos, que ya sabemos que los equipos se van a utilizar de manera parcial. O sea, nosotros vamos a tener las elecciones de febrero en distintos municipios y distritos municipales, se va a utilizar el voto automatizado, básicamente en los municipios donde hay mayor cantidad de electores, donde hay mayor concurrencia de candidatos, y en otros municipios... Va a ser manual el voto. Vamos a tener esas dos modalidades, que yo creo que en pocos países se ha implementado ese sistema híbrido. Pero producto... ¿Eso es porque no hay capacidad de llevar equipos a cada jurisdicción, a cada municipio, a cada pequeño rincón del país? Mira, la Junta tiene la capacidad de instalar equipos en los 16 mil y tantos colegios electorales, de hecho se adquirió alrededor de un 60% de los equipos, pero producto de la situación generada en las primarias... De cuestionamiento. De cuestionamiento, de desconfianza de los partidos políticos, pues se ha... Bueno, recordemos que hubo todo un debate, si se iban a utilizar o no se iban a utilizar, si se hicieron la auditoría, si no se habían hecho, y el acuerdo, la decisión que ha tomado la Junta Central Electoral, porque tienen que tomar decisiones, es que no se utilice a nivel nacional el voto automatizado, pero en estas demarcaciones se debe utilizar, porque hay que señalar, y esto es muy importante, no es tan sencillo decidir entre automatizado y manual, entre una cosa y otra, cuando nosotros tenemos en el país que vamos a implementar el voto preferencial, cuando nosotros tenemos que en algunas demarcaciones la concurrencia de candidatos es en números importante y que generaría una boleta electoral casi mente inmanejable, y por eso se ha optado por ese mecanismo del voto automatizado, que per se no es malo, pero sí es importante rodearlo de confianza, y para eso es que sirven las auditorías que se le deben realizar a los equipos. Entonces, no hay duda que en esta semana el Instituto Internacional de Sistemas Electorales debe informar el inicio ya de esa auditoría, que debe empezar la próxima semana, porque estamos apenas a 38 días ya de las elecciones, y se debe apurar el paso de manera que se puedan garantizar el uso de esos equipos. Por otro lado, la Junta Central Electoral también ya ha mostrado a los partidos la boleta física que se va a utilizar, tiene un proceso de contratación de las empresas imprentas que estarían imprimiendo la boleta, ha ido avanzando en toda esa logística de impresión de la boleta, hace falta definir el cuadernillo que se va a utilizar después para el escrutinio, y de igual manera hace falta definir de manera muy clara la modalidad de cómo se van a transmitir posteriormente los resultados. Recordemos que el presidente de la Junta Central Electoral, terminado el año pasado, habló de utilizar una aplicación, un app, utilizar un teléfono inteligente para la transmisión, que fue objeto de cuestionamiento de varios partidos políticos, y con relación a eso no hay una decisión, entonces es importante establecer el proceso completo manual, cómo se va a hacer el escrutinio, que eso ya va más o menos con un procedimiento que está claro, pero hace falta definir la modalidad de transmitir. No hay duda que siempre se ha transmitido, y no hay duda que hay que transmitirlo, lo que quiere decir que es una cuestión de que la Junta tome esa decisión que seguramente lo va a tomar en los próximos días. Hay algunos elementos que sí son muy importantes, y vamos a aprovechar este programa, que sabemos que los dominicanos en el exterior le dan mucho seguimiento, y estamos recibiendo información de dominicanos en el exterior, de manera muy puntual, en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, que han estado solicitando a la Junta Central Electoral que se pueda extender el plazo de empadronamiento de los dominicanos en el exterior. Recordemos que la Junta Central Electoral cerró el año pasado, en octubre, a finales de octubre, cerró el empadronamiento de dominicanos en el exterior, pero los dominicanos en el exterior entienden que no hay razón de cerrar en octubre, cuando ellos no van a votar en febrero, sino ellos van a votar en mayo, y ellos dicen, bueno, pero si nosotros vamos a votar en mayo, ¿por qué no dejar estos meses habilitados? Hay tiempo, es posible, es factible, para que todos los dominicanos en el exterior, todos los que así lo deseen, puedan empadronarse y puedan ejercer el derecho al voto. Entonces es importante que esa solicitud que hemos hecho en el pasado a la Junta Central Electoral, y que de igual manera, distintas organizaciones de dominicanos en el exterior han solicitado a la Junta Central Electoral que se les pueda prestar atención. Nosotros entendemos que sí, que es prudente, estamos a unos cinco meses de las elecciones de febrero, perdón, de mayo, da tiempo, habilitar unas cuantas semanas más para que más dominicanos puedan empadronarse, y no podemos limitar los derechos políticos de los dominicanos en el exterior, sobre todo cuando nosotros señalamos con tanto orgullo que las remesas es una de las fuentes de financiamiento del presupuesto público más importante, y de ser así, pues entonces, ¿por qué no también que ejercen sus derechos políticos y no hay razón de limitarlos? Bueno, yo le invito a la gente que está fuera del país, que hay una partida de gente que nos ve a través de nuestro canal de YouTube, que formule sus preguntas, o nos digan sus experiencias, si tienen alguna dificultad de cara al empadronamiento en sus comunidades, cuáles son las experiencias que están viviendo, hay gente que está en Europa, que está en Estados Unidos, y que suele escribir en este programa. Me voy a la pausa cuando regresemos, vamos a plantear el tema de la credibilidad de la Junta Central Electoral, vimos al presidente de ese organismo hablar recientemente sobre todo el proceso de auditoría, la misma postura que ha tomado la fuerza del pueblo respecto a todo el proceso, y hay algunos elementos más que tienen que ver con el financiamiento y otras cosas incluidas que quisiéramos hablar con Carlos Pimentel tras esta pausa. ¡Gracias!